hola a todos and welcome to my first video from the series de todo un poco como ven estoy aquí en la playa I'm here in the beach can you see the nice view y como en el mar la vida es más sabrosa empecemos con el video today I will give you ten false friends in Spanish for the English language and what a false friends is they are words that might sound similar in different languages but have a completely different meaning así que empecemos word number one actualmente actually in Spanish actualmente means nowadays ejemplo actualmente todo el mundo usa smartphones nowadays everybody uses smartphone actualmente todo el mundo usa smartphones nowadays everybody uses smartphone word number two carpeta carpet in Spanish carpeta means folder ejemplo Arturo puso los documentos en la carpeta Arturo put the documents on the folder Arturo puso los documentos en la carpeta Arturo put the documents on the folder word number three grosería grocery in Spanish grosería means rudeness ejemplo Juan es un maleducado siempre habla groserías Juan is so impolite he's always speaking rudeness word number four realizar realize in Spanish realizar means to do something or to come through ejemplo sé que mis sueños se realizarán I know that my dreams will come true word number five tuna 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 in Spanish tuna means prickly pear fruit ejemplo no me gusta comer tunas I don't like to eat prickly pear fruits no me gusta comer tunas I don't like to eat prickly pear fruits word number six word number six molestar molest in Spanish molestar is to bother but not in a sexual way like in English ejemplo mi jefe es fastidioso siempre me molesta my boss is so annoying he always bothers me mi jefe es fastidioso siempre me molesta my boss is so annoying he always bothers me word number seven introducir introduce in Spanish introducir means to insert ejemplo la máquina pide introducir una moneda the machine has to insert a coin la máquina pide introducir una moneda the machine has to insert a coin word number eight colegio college in Spanish colegio means high school ejemplo mi hijo se graduó del colegio del año pasado my son graduated from high school last year mi hijo se graduó del colegio el año pasado my son graduated from high school last year word number nine librería library in Spanish librería means bookstore ejemplo ayer fui a librería y compre los juegos del hambre yesterday i went to the bookstore and bought hunger games ayer fui a librería y compre los juegos del hambre yesterday i went to the bookstore and bought hunger games and the last word for today largo large in Spanish largo means long ejemplo el camino es largo the way is long el camino es largo the way is long y bueno ahora que estás en el solcito eso es todo por hoy y si hay alguna pregunta opinión o recomendación just leave your comment below and if you like this video thumb up and subscribe soy Sebas y hasta la próxima